Saludos que tal mi gente bien dentro de youtube tu canal suscríbete a darle like La policía nacional apresó a un hombre que confesó ser el autor de quitarle la vida e incinerar a un doctor en Santiago Se conocían mutuamente, el homicida trasladó el vehículo hacia Haití tras el crimen para cambiarlo por droga Apresan a otro presunto involucrado Tras una ardua labor de investigación e inteligencia dando el seguimiento a la denuncia por la desaparición del doctor José Miguel Cabrera Agentes policiales adscritos al DICRIN con asiento en la dirección policial Cibado Central Apresaron mediante la orden de arresto número 08050-2021 al nombrado Miguel Esteban Polanco Marcelino de 21 años de edad Confesó homicida del doctor José Miguel Cabrera Luna En un hecho ocurrido en Loma del Verdun ubicada en la carretera Luperón del sector Burabo de Santiago El deporte policial indica que al ser cuestionado, el detenido admite haber cometido el hecho Agregando que en el pasado día 6 de octubre de este año El hoy occiso lo pasó a recoger por su lugar de trabajo a bordo del vehículo marca Toyota Ford Runner color blanco del 2015 Diciéndole que quería hablar a solas con él Continuó declarando que al llegar a Loma del Verdun en Gurabo Tocaron temas personales que le vinieron en una confrontación Debido a que el hoy occiso se tornó violento Siendo ese el momento en que le propinó varios golpes con una piedra en la cabeza Que le produjeron la muerte Luego a bordo del vehículo se dirigió a una estación de combustible a comprar gasolina Regresó al lugar, incineró el cuerpo, posteriormente marchándose del lugar Entonces se pregunta que de qué diablo sería que estarían hablando ahí a solas Que este hombre se le metió al diablo de esa manera Agrega también que contactó al nombrado Allison Moreno Rodríguez de 25 años para venderle dicho vehículo Proponiéndole este que mejor fuera la frontera a cambiarlo por sustancias controladas Pero que a pesar de entregar el vehículo en la frontera con Haití No llegó a recibir ninguna droga El Ministerio Público y agentes del DICRIM lograron recuperar el reloj del occiso Las llaves de su casa y el equipo de grabación de cámaras de la residencia del extinto doctor En un monte próximo hay lugar de la yazgo Suscríbete a darle like Ya ustedes saben que por ahí viene el estudio de bien adentro Por ahí vamos a tener llamadas en vivo Invitados especiales Pero para eso Tenemos que buscar los casos claves Para su identificación La policía dijo que La investigación es al respecto Al vehículo sucedido Todo esto hasta el momento Y cualquier otro dato de interés Continúa en desarrollo Pero los muchachos me han dicho Jefe En cuanto a los detenidos están bajo el control del ministerio público Para los fines de la ley Yo me voy a dedicar a la tarea ahora De que el que quiera El que quiera portarse Mucho la muerte de este doctor Yo no le estoy pidiendo Que no se pudieron comprender mejor los muchachos Que el salvaje del estudio Lo matara y hiciera todo lo que le hizo Que lo incinerara de esta manera Así que se le agradece No se merece el doctor Morir de esta manera Si usted no puede Venga de gratis Que aquí lo mantendremos informado Como siempre Muy lamentable el caso Hasta la próxima ¡Gracias!